Esta es una tarde un tanto especial porque competimos con compañeros y con amigos. Hay un gran evento divulgativo en Granada, todo el día de hoy y el día de ayer, que es Degranando Ciencia. De hecho, yo luego me voy a tener que escapar a Degranando Ciencia y luego ellos escaparán cuando termine. Habrá aquí otra charla bastante interesante de Laura Morán sobre el deseo o el no deseo. Saben que como la Feria del Libro de Granada está unida este año a la Ilustración, en el área de la ciencia mostramos siempre una imagen. Una imagen relacionada con el conferenciante y con la conferencia. Saben que Manolo va a dar hoy una charla muy gore con bacterias asesinas, microbio influencers. Yo no sé en qué va a acabar todo esto. Bueno, pues aquí ven distintas placas de Petri. Ayer hubo una improvisación muy graciosa de unos divulgadores que también son actores de teatro, haciendo lo que puede verse en una placa de Petri en movimiento. Bueno, pues aquí en estas placas de Petri van a haber todo tipo de microorganismos, fundamentalmente bacterias, en algunos casos en tejidos. Una placa de Petri se puede transformar en un auténtico universo. Y bueno, ahora me toca presentar a Manolo Espinosa, investigador también de la Estación Experimental del Zaidín, como yo. Y bueno, yo para la gente a la que le tengo mucho cariño suelo hacer presentaciones heterodoxas. Con lo cual, lo único normal que voy a decir de él es que es licenciado en Biología por la Universidad Complutense, que es también doctor por la misma universidad. Bueno, yo con Manolo Espinosa tengo una deuda enorme porque ha sido vicedirector cuando yo he ocupado la dirección de la Estación Experimental del Zaidín. Y ha tenido una enorme paciencia conmigo. Y además es una persona que transmite mucha serenidad en el trabajo. Es un investigador brillante y riguroso. Y además se ha encargado durante, desde el 2014, creo, ¿no, Manolo? De la divulgación científica en la Estación Experimental del Zaidín y actualmente el jefe de la Unidad de Cultura Científica. Manolo es muy imaginativo en divulgación. Es capaz de hacer asociaciones absolutamente interesantes y además puede relacionar la ciencia con la música, la ciencia con el arte. Con lo cual se pueden esperar cosas bastante sorprendentes de él. Así que sé que se lo van a pasar muy bien. Y Manolo, adelante. Y una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matilde, por la presentación. Bueno, buenas tardes. Como dice Matilde, ahora mismo ahí al lado en el Teatro Isabel de la Católica está, pues, uno de los mayores eventos de divulgación científica de nuestro país. Eso significa que, bueno, pues, cuando se planteó quién iba a dar la charla de hoy a esta hora, pues, más o menos pasó esto. Todo el mundo, no nos vamos a mover, que nos va a tocar a nosotros. Adivinad a quién se movió y a quién vais a tener que aguantar esta tarde. Bueno, como ha dicho Matilde, yo soy investigador en la Estación Experimental del Seidin y en mi laboratorio se trabaja con bacterias, con bacterias beneficiosas para las plantas. Pero hoy no voy a hablar mucho de esas bacterias porque hoy vamos a hablar de influencers. Para los que, como yo, no manejáis las redes sociales, deciros que un influencer es alguien que os va a decir, pues, a través de TikTok, a través de Instagram, todas esas cosas, cómo tenéis que ordenar el armario, qué ejercicio tenéis que hacer, qué platos debéis comer y que además queden bonitos en las fotos, ¿no?, para subirlas a Instagram y esas cosas, o qué ropa os tenéis que poner. Bueno, pues, hoy os voy a convencer de que estos son aficionados. Los verdaderos influencers son otros a los que no vemos, pero no estamos solos. Y no me refiero a ninguna nave alienígena por ahí que nos esté vigilando, sino precisamente a todo ese mundo microscópico que os ha enseñado Matilde en la primera imagen, todas esas bacterias y otros microorganismos que conviven con nosotros. Para que os hagáis una idea de lo poco solos que estamos, mirad, hace poco hemos alcanzado los 8.000 millones de seres humanos en nuestro planeta. Es un montón, ¿verdad? ¿Tenéis idea de cuántas bacterias se calcula que hay en nuestro planeta? ¿No? Pues todas estas. Un 1 seguido de todos esos ceros. Así que, desde luego, no estamos ni mucho menos solos. No estamos solos ni siquiera cuando pensamos que estamos solos. Esta mañana os habréis levantado, os habréis visto en el espejo y habréis visto algo como esto, ¿verdad? Yo es lo que he visto. Bueno, si os hubierais mirado, no en el espejo, sino con un microscopio, hubierais visto que en vuestra boca, en vuestra piel o en vuestro intestino hay millones de bacterias viviendo y con algunas de ellas necesitamos estar. Sin ellas no podríamos vivir. No estamos solos y eso es algo que, aunque no tenemos desde, bueno, desde hace ya tiempo tenemos microscopios y demás, pero hace mucho más tiempo que hay gente que pensaba que no estábamos solos, que había algo más. Y, de hecho, el primero que nos habla de algo de eso son los romanos. ¿Qué han hecho por nosotros los romanos? Pues una de las cosas que han hecho es el primer tratado de agronomía de la historia. Y ya en ese tratado, este señor Marco Terencio Barro, en el siglo I a.C., nos habla de que a la hora de construir las granjas, las casas, hay que tener cuidado de dónde las pones, porque cerca de los pantanos viven criaturas que no son visibles con los ojos, pero que pueden entrar en nuestro cuerpo por la nariz y por la boca y causar enfermedades. Por supuesto, los romanos no podían ver a los microorganismos, pero intuían que algo había por ahí ya, ¿no? Tienen que pasar 18 siglos para que realmente podamos ver a esos microorganismos. Serias enfermedades. Claro, cuando pensamos, cuando hablamos de bacterias, lo primero que se nos viene a la cabeza son enfermedades. Y, de hecho, pues una de las cosas que más nos ha influido precisamente es las bacterias que causan enfermedades. Enfermedades, algunas, pues, que todos conocéis. Uno de los grandes influencers de la historia es esta bacteria, Yersinia pestis, la responsable de la peste bubónica. Todos sabéis que en la Edad Media, en la Edad Media del siglo XIV, lo que llamamos la peste negra, es una gran epidemia de peste bubónica que se extiende desde Asia por casi toda Asia, todo el norte de África y toda Europa, y calculamos que más o menos la mitad de la población europea muere a consecuencia de esta epidemia. Esta epidemia nos, bueno, todos la tenemos un poco, está en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Y viene también, pues, de esto que es realmente uno de los primeros equipos de protección personal. Ahora nos hemos acostumbrado a las mascarillas y demás, pero bueno, pues, estas máscaras, estas túnicas que usaban para protegerse precisamente de los efectos de esta bacteria. Ha llegado hasta nuestros días ese concepto de protección frente a la infección, ha llegado hasta nuestros días la idea del confinamiento, en esta época, en los años más complicados de la epidemia, cuando había un enfermo en una casa, esa casa se cerraba, y prácticamente nadie podía ni entrar ni salir. El confinamiento que hemos sufrido todos no hace tanto tiempo, ¿verdad? El concepto de cuarentena también surge en este momento, y por supuesto, es algo tan traumático para todos, que, pues, aparece en pinturas de la época, esta es muy conocida, el Triunfo de la Muerte, de Bruegel, y va a aparecer a lo largo de la historia en distintas manifestaciones artísticas, desde libros a lo largo de nuestra historia, incluso cuentos infantiles. La idea del flautista de Amelín, ese que lo contratan para echar a todas las ratas del pueblo, es un poco viene de ese miedo que está latente en toda Europa, ese miedo a las ratas como transmisores de la enfermedad. Por supuesto, pues, bueno, todos habéis visto películas, series, en las que la peste aparece, o bien como protagonista, o bien, pues, de refilón. Así que tenemos una primera influencer de la historia, pero vamos a hablar de la verdadera influencer cultural a lo largo de nuestra historia. Es esta bacteria, Microbacterium tuberculosis, que por su nombre, pues, habréis deducido qué es lo que causa, ¿verdad? La bacteria realmente, la tuberculosis nos ha acompañado a lo largo de la historia, se conoce desde hace miles de años, pero la bacteria realmente no se aísla hasta finales del siglo XIX. Hasta ese momento no se sabe que es una enfermedad causada por un microorganismo. Es la enfermedad romántica por excelencia. Pensad que el pico de esta enfermedad, aunque la hemos sufrido a lo largo de la historia, es durante el siglo XIX. A finales del siglo XIX hay como uno de cada siete personas en América y en Europa muere por tuberculosis. Y siempre se ha asociado un poco al genio creador, porque, por un lado, pues, muchos artistas, poetas, escritores, músicos, han sufrido la enfermedad y han muerto muy jóvenes. Tienen ese aura de qué podría haber llegado a hacer si no se hubiera muerto por tuberculosis. Y luego también tiene esa connotación que había en aquel momento de belleza romántica, ¿no? De esa languidez, la palidez, la delgadez extrema que acaba provocando la tuberculosis, es el ideal de belleza en aquel momento. La tuberculosis nos ha dejado, pues, de todo. Nos ha dejado pintura. Aquí vemos un par de ejemplos. Esta es la mujer de Monet, pintada por el propio pintor en su lecho de muerte, muriendo de tuberculosis. La dama de las camellias, por supuesto, una de las más conocidas. Nos ha dejado ópera, nos ha dejado un poco de todo en nuestra cultura popular. Como os digo, hasta finales del XIX no se sabe qué es una bacteria la que la provoca y hasta el siglo XX, en que empiezan a aparecer los antibióticos, no hay un tratamiento eficaz para la tuberculosis. La tuberculosis, el único tratamiento que se daba era, pues, bueno, reposo, aire puro, buena alimentación y poco más. Y algunos remedios milagrosos que van apareciendo a lo largo de la historia. Uno de ellos es lo que se llama en Francia y en Inglaterra el toque real. Mirad, esto que veis aquí, se llama la escrófula, es una de las manifestaciones de síntomas de la tuberculosis. Son inflamaciones y ulceraciones en los rambios del cuello que aparecen como consecuencia de la enfermedad. Bueno, pues, el toque real consiste en que los reyes de Francia y de Inglaterra pueden curar la escrófula imponiendo las manos sobre los enfermos. Esto es una tradición que se va perpetuando a lo largo del tiempo, desaparece alrededor del siglo XVI, pero en la que, pues, en grandes ceremonias se juntan muchos enfermos, el rey les pone las manos, y como el rey, su poder viene directamente de Dios, esas manos son curadoras gracias a ese poder divino. Bueno, deciros que realmente estos síntomas, la escrófula, normalmente remiten al cabo de un cierto tiempo. Aunque progrese la tuberculosis como tal, esos síntomas desaparecen. Así que, por supuesto, el rey quedaba fenomenal porque la mayoría de los enfermos acababan curados de la escrófula. No se tenía ese concepto de conexión entre una enfermedad y otra. Pero no creáis que esto de los remedios milagrosos es cuestión solamente de la Edad Media o de cosas así muy antiguas. Esto es un grabado del siglo XIX y en este caso lo que están haciendo para intentar curar la tuberculosis es hacerle a esta pobre mujer una transfusión de sangre de cabra. Hombre, esa mujer casi seguro no se va a morir de tuberculosis. Se va a morir o de la reacción de su sistema inmune al chute de sangre de cabra o, más probablemente, de una sepsis generalizada porque veréis que las condiciones higiénicas ahí, en fin, dejan mucho que desear, ¿no? Así que, bueno, Remedios Milagrosos ha habido a lo largo de toda la historia para la tuberculosis porque nos ha acompañado mucho tiempo. Y este es uno de mis favoritos. De este anuncio deberían aprender la gente de teletienda porque, fijaos, las píldoras estas prometen hacer de todo. Prometen curar catarros, bronquitis, la tuberculosis, si tenéis problemas de vejiga, de intestino, todo. Y lo mejor de todo es que tienen sabor agradable, las desean los niños y las señoras y las toleran con gusto los ancianos. O sea, una maravilla. ¿Problema? Pues que están hechas a base de alquitrán. Hoy en día, si buscáis en internet catramina, podéis comprar catramina. Pero lo que compráis es un bote de impermeabilizante para las cubiertas porque es alquitrán. En fin, yo creo que esto lo que les daría es una diarrea que se olvidarían hasta de toser. Pero no creo que curase nada. Bueno, Mycobacterium tuberculosis tiene una prima. Una prima, una bacteria muy emparentada con ella, que es Mycobacterium lepre. Y esta, pues, ha tenido su momento también influencer en la historia. Como habréis deducido, es la responsable de la lepra, que, pues, tradicionalmente, desde la época bíblica, es una enfermedad que, por los síntomas que tiene, no es una enfermedad realmente muy contagiosa, pero por los síntomas que provoca, pues, siempre ha causado rechazo social. El hecho de que, pues, las deformaciones que produce, la pérdida de miembros, amputaciones, etc., siempre a los leprosos se los ha tenido apartados. Se los metía, con suerte, en lazaretos o en leproserías. De hecho, la última leprosería de Europa todavía está funcionando aquí en España, es Fontilles, en la provincia de Alicante, creo. Y, como digo, bueno, aunque haya estado ahí, pero ha tenido su puntillo influencer durante un momento. Algunos habréis visto esta película, seguramente, El Reino de los Cielos. ¿Sí? Bueno, en ella, aunque tiene algunas cosillas históricas, en fin, pero sí aparece una figura que es Balduino IV. Balduino IV es conocido como el rey leproso. Es prácticamente el último rey del reino cristiano de Jerusalén. Jerusalén es conquistada en la primera cruzada por los cristianos y se mantiene durante un siglo como reino cristiano. Balduino padecía lepra, se la detectan muy jovencito, pero como era el hijo del rey y no tenía muchos síntomas, como que se lo dejan pasar, lo coronan, y a partir de ahí desarrolla realmente los síntomas. Aparentemente era un gobernante muy capaz y funcionaba muy bien hasta que la enfermedad lo va incapacitando. Cada vez va perdiendo movilidad, pierde la vista, por supuesto, no tiene descendencia y eso provoca una serie de luchas de poder entre miembros de su familia que lo que acaban conduciendo es que dos años después de la muerte de Balduino, que muere con 23 años, el reino de Jerusalén es conquistado por Saladino y desaparece. Así que, bueno, pues la lepra ha jugado su pequeño papel en la historia religiosa, ¿no? Bueno, todas estas enfermedades infecciosas con las que hemos ido conviviendo a lo largo de la historia pues también han tenido algunas consecuencias en otros aspectos. También si miráis en internet hay influencers de viajes, hay gente que os dice dónde viajar, qué visitar, cuál es la mejor manera de hacerlo y en eso, pues, algunas bacterias como vibrio cólera, que produce la cólera, han tenido también su puntillo. A principios del siglo XX, en España, en Francia y en Portugal, se producen varios brotes de cólera que hoy en día lo asociamos más a países menos desarrollados y demás, pero bueno, en aquel momento ocurre y si pensáis que con el COVID era difícil viajar, pues bueno, con estos brotes también empieza a ser difícil viajar. Tanto que si veníais en tren de alguna de esas zonas afectadas por el cólera, lo que iba a pasar, tuvierais la enfermedad o no, es que os iban a meter al llegar a la estación en una sala y os iban a fumigar. Os iban a fumigar con lejía, con ácido fenilacético, con acetona, un montón de cosas que producen vapores que, pues, la verdad, si habíais venido sanos, lo más seguro es que al salir de ahí pillarais cualquier infección respiratoria porque esto se carga a las mucosas que no veas. Así que no os quejéis tanto cuando habéis tenido que ir con la mascarilla en el tren, ¿vale? Bueno, ser un influencer cuando uno puede matar a millones de personas, pues, no tiene mérito. Realmente eso, lo que tiene mérito de verdad es hacer que otros, influir a otros para que hagan tu trabajo. Y en eso, mi favorita es esta bacteria, Serratia marcesens. Serratia es la gran maquiavelo de la historia. Dejadme que os cuente una pequeña historia. Vamos a volver a la Edad Media, un poco antes, un siglo antes de que aparezca la peste. Esto es una historia que surge en los alrededores de Berlín, en Alemania. Aquí hay una señora que va a misa, recibe la comunión, pero, en vez de tragarse la forma, ella sale a escondidillas de la iglesia con la hostia en la boca y va a vendérsela a un grupo de judíos que están esperando fuera. Los judíos, en la Edad Media, lo reconoceréis por el cucurucho este que llevan. Bueno, los judíos, como son malvados, casi tan malvados como la mujer esta, se llevan la hostia a sus rituales paganos, le clavan un cuchillo y la hostia empieza a sangrar. Devuelven esa hostia porque ha sido un gran prodigio, devuelven la hostia arrepentidos a la iglesia y todo queda bien. Problema, unos años después, este tipo de historias empiezan a aparecer por distintos sitios de Alemania, por distintos sitios de Polonia y aquí ya el desenlace no es tan bonito. En todos los casos, pues hay una mujer normalmente que sabéis que son las malvadas, hay una mujer normalmente que es la que roba o se lleva a escondidas la hostia, se la vende a los judíos, le clavan un cuchillo y la hostia sangra. En estos casos lo que pasa es que en esas poblaciones la gente empieza a perseguir a los judíos, empieza a palearlos, a echarlos de la ciudad o directamente, pues, ¿qué se hace con un judío? Quemarlos. Una de las mayores persecuciones religiosas en Europa se produce precisamente a raíz de todas estas historias de hostias que sangran. Bueno, hoy sabemos que muchos de esos episodios de sangrado probablemente tienen que ver con la bacteria que os decía antes, Serratia marcescens. cuando la cultivamos en una placa de Petri aparecen colonias de este tipo, estas colonias rojas que veis aquí. Al cabo de un par de días esas colonias tienen este aspecto. Parecen literalmente gotas de sangre, ¿verdad? Miguel sabe mucho de esto. Eso pasa porque esta bacteria produce una molécula que su nombre lo dice todo, prodigiosina, es la que le da ese color rojo, ese aspecto sangriento a la bacteria. Y realmente, pues muchos episodios que después se han documentado y que se sabe que eran debidos a contaminación por Serratia tienen que ver con esos sangrados de panes, de hostias, de polenta. Esto que veis aquí es una imagen relativamente reciente de hace unos años de hostias pues sangrando. Y de hecho, pues este tipo de fenómenos ahora la Iglesia los reconoce como lo que son, como pues contaminaciones por Serratia. Así que tenemos una que parece buenecita pero ha sido sangrienta a lo largo de su historia. Pero bueno, no os quedéis con lo malo de esta bacteria. Esto que veis aquí es un fresco de Rafael en el que representa lo que se llama el milagro de Bolsena. El milagro de Bolsena es uno de estos episodios en los que una hostia sangra. En este caso es un cura que tenía algunas dudas sobre alguna doctrina de la Iglesia. Está dando misa al partir la hostia sangre y le salpica en sus vestiduras. Para celebrar este milagro el Papa Urbano IV instaura la fiesta del Corpus Christi. Así que si tenemos Feria del Corpus en Granada posiblemente se la debamos a la bacteria serratia marcescens. Pero ¿y si sale ahora como la doña a ver? No, el que la pusieran a breve no creo. Es algo que ocurre, esa contaminación ocurre naturalmente en condiciones en las que hay humedad, una cierta temperatura puede ocurrir y de hecho está documentado que ocurre. Pero no es algo que hicieran aposta para engañar a nadie. Simplemente pasaba y no lo sabían explicar en ese momento. Hoy sí sabemos lo que es. Bueno, hemos hablado de bacterias hasta ahora pero os voy a presentar a otro malvado. En este caso además es engañoso porque es un organismo que no es una bacteria, tampoco es un hongo aunque se parece mucho a un hongo. es lo que llamamos un homiceto que se llama Phytophthora infestans. Esta a los seres humanos de entrada no nos hace nada. Lo que hace es comerse las patatas. Las deja como veis aquí. Bueno, pues este microorganismo es responsable de uno de los mayores movimientos migratorios que ha tenido Europa a lo largo de su historia. A mediados del siglo XIX este patógeno vegetal ataca todos los cultivos de patata en Irlanda arrasa con todos los cultivos y deja a la gente pues básicamente sin nada que comer. Pensad que en aquella época Irlanda pertenecía al Reino Unido los dueños de las tierras eran lores ingleses y los que curraban en la tierra los que tenían que alquilar la casa y arrendar las tierras eran los irlandeses católicos cuando se quedan sin cosecha no solo no tienen alimento para el invierno sino que además no pueden pagar el arrendamiento de esas tierras con lo cual pues se produce la muerte de aproximadamente un millón de personas y el desplazamiento a otros países una gran migración en pocos años de aproximadamente entre uno y dos millones de irlandeses. En fin estamos hablando de cosas malas pero vamos a pasar a cosas buenas vamos a hablar de la felicidad en el hogar que también depende de una bacteria bueno aquí viendo este anuncio uno dudaría si la felicidad en el hogar es porque están comiendo yogur o porque el marido no está pero eso ya la felicidad en el hogar se la debemos a este tipo de bacterias lactobacillus acidophilus y otros derivados que son los que son capaces de fermentar el azúcar de la leche la lactosa hasta ácido láctico que es el que le da ese característico sabor ácido al yogur y el que hace además con la bajada de pH que cuaje la leche así que bueno el yogur deciros que ahora lo tenemos muy incorporado en nuestra dieta es algo habitual pero realmente esto era así solamente en Turquía en algunos países bálticos hasta principios del siglo XX antes de eso en el resto de Europa el yogur se vendía en las farmacias era un medicamento que se recetaba cuando alguien tenía problemas intestinales ahora lo hemos incorporado y es gracias precisamente a un inmigrante griego que se estableció en Barcelona y estableció la primera fábrica industrial de yogur danone ahora que no nos oye nadie bueno también sabéis que el yogur está volviendo a sus orígenes que ahora todo tiene que servir para algo no basta con que algo esté rico y nos queramos comer eso porque está bueno sino que tiene que ser bueno para algo ¿vale? no os creáis esto pero es un poco a lo que estamos a lo que estamos yendo a que si no sirve para algo pues no en fin vamos a ir terminando ¿os suena esto? Clostridium botulinum esta tiene su doble vertiente originalmente la asociábamos con alimentos y sobre todo con conservas es la que provoca el botulismo aquello de que bueno si la lata está hinchada no te la comas porque puede haber algo ahí el algo que puede haber es Clostridium que le gusta vivir en ambientes ricos en alimentos pero con poco oxígeno como últimamente esto está muy controlado y además pues Clostridium botulinum se ha buscado la vida de otra manera ¿cómo? el botox el botox no es otra cosa que la toxina botulínica la toxina que produce Clostridium botulinum que es la que os inyectáis cuando os queréis poner guapos por supuesto son dosis muy pequeñas esta toxina lo que hace es bloquear el movimiento de los músculos y por eso os deja pues con la cara así ranchada ¿vale? haced lo que queráis con vuestro cuerpo pero por favor tened cuidado donde lo hacéis habréis visto hace poco esta noticia de pacientes afectados por botulismo que se han ido a Turquía a hacerse cualquier cosa pues bueno hacedlo pero hacedlo en un sitio que os ofrezca garantías ¿vale? así que los microorganismos han estado influyendo en prácticamente todo desde la forma de vestirnos o de protegernos el poder de los reyes luchas de religión el arte migraciones alimentación o la belleza pero no penséis que los humanos somos los únicos tontos que nos dejamos influir por las bacterias las plantas también se dejan influir por algunas bacterias y aquí os pongo el caso de una agrobacterium tumefaciens que es muy hábil porque lo que hace es obligar a la planta a sintetizar unos nutrientes que sólo ella es capaz de utilizar infecta la planta produce estos grandes tumores que veis aquí y lo que como os digo lo que hace es inyectar parte de su material genético que obliga a la planta a producir ese nutriente que le gusta a ella y también se influyen entre sí hay una red social de bacterias que es lo que llamamos quorum sensing en la que moléculas que producen las bacterias les permiten autorreconocerse coordinar respuestas identificar competidores o facilitar la interacción con otros organismos en fin que estamos dominados por bacterias y otros microorganismos y por mi parte pues hasta aquí han venido los refuerzos esta mil si vale he venido exclusivamente para a veces hay preguntas ¿hay alguna pregunta para Manuel? sobre el fantástico mundo de las bacterias a ver el yogur tiene lactosa porque porque no nos gusta que esté muy ácido o sea el yogur originalmente tenía muy poquita lactosa pero era muy ácido no no está adaptado a nuestro gusto actual o al gusto occidental entonces se interrumpe la fermentación un poco antes para evitar que esté tan ácido y por eso sigue teniendo lactosa pero tiene menos que lo que tiene la leche la leche normal ¿alguien? bueno tengo curiosidad por la bacteria de la patata esta que has comentado ¿cómo surgió? ¿qué época histórica es? ¿cómo desapareció? vale eso vamos estaba estado ahí lo que pasa es que hay un momento en a mitad del siglo XIX en el que realmente no se sabe muy bien las causas por las que se expande tan rápidamente a lo largo se expande en Europa en algunas zonas de Europa pero sobre todo en Irlanda es donde destroza completamente los cultivos el por qué se extiende tan rápidamente es algo que ahora mismo no está muy claro no está muy claro por qué y su parón está asociado y su parón probablemente porque ya no le quedaba nada que infectar es que literalmente arrasó todo además ellos que comían patata como loco exactamente además uno piensa bueno tendrían otras cosas para comer ¿no? pero primero no tenían tanto para comer y segundo lo que tenían se estaba exportando a Inglaterra o sea los los dueños de las tierras realmente que eran los lugares ingleses a ellos les daba igual ellos querían su su rédito y no hay ningún momento hay un momento en el que se para un poco la salida de otros productos pero realmente siguen exportando todo lo demás con lo cual pues oye y como curiosidad histórica ¿hacia dónde fue la migración fundamentalmente? fundamentalmente a Estados Unidos es cuando se produce la gran migración de irlandeses a Estados Unidos a otros sitios de Europa también pero sobre todo a Estados Unidos a Inglaterra algunos venga ¿alguna pregunta más? no todos deseando pasar al sexo Emilio pues le damos un fuerte aplauso a Manuel Espinosa de la estación primera del Jairi y nada sobre las 8 hablamos de sexo hablamos de por qué no deseamos o si deseamos con Laura Morán que ya estaba por ahí preparada os esperamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.